Bueno pues, detrás de las cámaras de compa Live Rec, vagancia indicada para presentarles un corrido inédito con los compas. De Grupo Rojo al millonazo compadre, con este corrido se lo enviamos hasta Michoacán, Bali. Y jala esa copa Camacho. En una sierra intantumbada, va paseando sus calles, viene a ver y se la pasa, algo leve lo que representa, vamos quemando llantita. El respeto no le falte, en caliente tenga los cholos de su barrio, el respaldo no le falta al muchacho, los compas reales y amigos. Su madre y su padre, le dieron sangre, Michoacán, su raguiza, nunca las perdió. Corredos van sonando, sabaditos, pa' celebrar que la hielera no falte con unos botes blancos. Que la hielera sigan sonando, pa' pasar un buen relajo. Corredos, me hicieron el papá. Tuttú. Corredos. Corredos. dyx3. Gracias.